Mami, a mí me gusta tu descendencia entera, porque ella me da la mamá, de 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 la mamá. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera, porque ella me da la mamá, de 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 la mamá. Simón, Simón. Vamos a ver cómo está la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. Mami, a mí me gusta tu... Disccén, imposible, imposible. Simón. 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 No me voy sólo me quede sin papá. Por eso que yo lo que me traen a mamá. Ahora estoy adelante, pero antes te vas a dar. No te imaginas tú lo que vas a matar. Suben la bronce que te baila te arrestará. Fue ese pelo que sacó la estrella. Llegué a la bandera, pongo a brincar. La blá 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 blá. La blá 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 blá. La blá 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 blá. La blá 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 blá. No me voy sólo me quede sin papá. No me voy sólo a mi mamá. ¡Gravio! Compá erma. En esta edad solo tú vas a dar pues el noume sus multas Y aquí el que dijo, no, y el que no subió para tu sangre, soy yo, soy yo.